Vienen desde Tenares, de Palo Caliente Y de San Francisco, de Palo Caliente En el Corazón, de Palo Caliente Lo baila Vigilio, de Palo Caliente Y de Nueva York, de Palo Caliente Venga y pa' los calles, de donde viene Mago Ven chico y pa' los calles, de donde viene Mago Y lo baila Nairobi, de Palo Caliente Lo baila Carolina, de Palo Caliente También lo baila Nina, de Palo Caliente Y lo baila ella, de Palo Caliente Y lo baila Emilia, de Palo Caliente Lo baila La Rubia, de Palo Caliente También la Morena, de Palo Caliente En el Palo Caliente, de donde viene Mago En el Palo Caliente, de donde... Esto es una emoción, hay que animar a la gente Esto es una emoción, hay que animar a la gente Todo el mundo encendido, en el Palo Caliente Todo el mundo encendido, en el Palo Caliente En el Palo Caliente, de donde viene Mago En el Palo Caliente, de donde viene Mago Y se paran disfércate, en el Palo Caliente Se paran camiones, en el Palo Caliente Y César no va a hacer coro hoy En el Palo Caliente Tú no hablas él En el Palo Caliente No me gusta eso En el Palo Caliente Lo baila José En el Palo Caliente Lo baila Ramón En el Palo Caliente Y lo baila Pío En el Palo Caliente Oye sonidita En el Palo Caliente Mirada me duró En el Palo Caliente Como anoche En el Palo Caliente Vicente Paulino En el Palo Caliente En el Palo Caliente Donde viene Mago En el Palo Caliente Donde viene Mago Y como dice Nerson IH Dedicado para la familia Molina ¡Vamos! 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 En el Palo Caliente ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.